y el expresidente donald trump así como la campaña de joe biden han reaccionado a la decisión de la corte suprema que le da cierta inmunidad a trump por sus actos mientras era presidente orián brito tiene lo último hola carines muy buenas tardes el expresidente donald trump ha celebrado esta decisión de la corte suprema a través de su cuenta en true social por otra parte la campaña demócrata ha dicho que esta decisión del día de hoy no cambian los hechos en una decisión histórica los magistrados de la corte suprema de mayoría conservadora emitieron el veredicto con seis votos a favor y tres en contra en el que sostienen que el expresidente donald trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su periodo en la casa blanca lo que significa un triunfo para el exmandatario respecto al futuro judicial en casos como el asalto al capitolio o la interferencia electoral en georgia el magistrado john roberts presidente de la corte escribió concluimos que bajo nuestra estructura constitucional de separación de poderes la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad contra el procesamiento penal por actos oficiales durante su mandato ahora una corte inferior deberá decidir cuáles actos son oficiales y cuáles no en el caso de trump el abogado constitucional ángel leal explica el alcance de esta decisión decisión histórica trascendental que tiene que ver con este concepto de la inmunidad presidencial que hasta ahora en realidad nunca lo habíamos entendido para temas civiles sí teniendo que ver con acciones que se toman durante el mandato inclusive mientras que ocupe el mandato pero no a nivel penal el abogado leal ve muy poco probable que trump sea juzgado por delitos relacionados con el asalto al capitolio o la interferencia electoral antes de las elecciones del 5 de noviembre sí sí esto ahora va a tomar en qué caso tiene que ser devuelto a la corte federal del distrito de colombia con la jueza tania choclin ella tendría que programar y celebrar una audiencia sobre esta determinación de hechos de que lo que ella considere puede ser acciones oficiales y que acciones no son oficiales además agrega que esta decisión no sólo beneficia a trump expresidentes incluyendo el actual bay el futuro presidentes porque esto ya es una decisión de la corte suprema suprema perdón estableciendo los parámetros para la determinación de inmunidad presidencial en su cuenta entre social el exmandatario escribió gran victoria para nuestra constitución y democracia orgulloso de ser estadounidense la campaña demócrata también reaccionó en un comunicado en el que plantean que esta decisión no cambia los hechos de lo ocurrido durante el asalto al capitolio el 6 de enero de 2021 donald trump estalló después de perder las elecciones de 2020 y alentó a una turba a anular los resultados de unas elecciones libres y justas para la analista democratizadora velásquez esta decisión era previsible lo frustrante de la decisión es cuando viene porque estamos tomando la obra el último día de la corte suprema y una decisión que si en sí va a enviar el caso a la corte inferior basado en las defensas del presidente hubiera sido ideal de hacer un principio para tomar acción entre tanto el analista republicano nicolás gutiérrez cree que esta sentencia de la corte suprema llega en un excelente momento para la campaña de trump porque le quita de arriba hasta después de las elecciones el tema este de la inmunidad el tema de de la obstrucción en georgia el tema de la de la interferencia electoral todos estos casos han sido decididos de una manera o como en este caso a la corte del distrito recordemos que además del caso por la interferencia electoral en georgia y el asalto al capitolio trump enfrenta otros procesos judiciales vamos a ampliar mucho más en nuestra emisión de las 7 para american noticias les informó rian brito